En estos momentos de la educación estamos acostumbrados a que todos los estudiantes utilicen un cuaderno por asignatura, un cuaderno por materia. Pero, ¿cuántos realmente se recomiendan utilizar en esta etapa? Pues quédate en este video que a continuación te lo voy a decir. Vamos a ello. Muy bien, muchísimas gracias por quedarte en este video. Y sí, como lo escuchaste Leo, hoy vamos a trabajar un poco y vamos a conversar sobre cuáles son las mejores recomendaciones para la utilización de los cuadernos en la etapa primaria. En específico, el número de ellos, el cual utilizar. Así que, y antes de empezar, no te olvides de darle a ese botón de suscribirte y por favor la campanita de notificaciones, activalas todas para que seas tú el primero en ver estos videos. Pues bien, los cuadernos en primaria, ¿cuántos se utilizaron? Ha habido discusiones al respecto, pero vamos a abordar esta cuestión importante, ¿de acuerdo? Siempre es adecuado utilizar un cuaderno para cada asignatura. Eso es lo que estamos acá tratando de dilucidar. Pues bien, no olvides dejármelo también tu comentario, tu opinión en la cajita de comentarios o saber qué opinas tú de este tema, ¿ok? Hay ocasiones en las que es recomendable también utilizar un solo cuaderno por otro lado. ¿En qué casos puede ser esto beneficioso? En este video te lo vamos a explicar y por supuesto vamos a hablar un poquito sobre el tema, ¿de acuerdo? Ahora bien, tradicionalmente los cuadernos en etapa primaria se utilizan uno por asignatura, como te había dicho, desde el primer curso hasta el sexto grado, por supuesto. En principio, pues la idea puede ser buena, claro está. Es una forma de tener todo bien organizado y parece también una estrategia más ordenada y también sistemática de trabajar para cada niño y también para el maestro, por supuesto. Sin embargo, en ocasiones puede ser ventajoso utilizar un solo cuaderno para todas las asignaturas, especialmente las asignaturas troncales. Veamos un poquito más de ello. Los cuadernos en primaria son una herramienta de trabajo y aprendizaje, lo cual ya sabemos todos nosotros. Algunos niños tienen importantes dificultades de organización, de su propio material y eso también tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y para ellos manejar varios cuadernos a la vez complica más esta situación. El uso de un solo cuaderno en estos casos es recomendable, pero vamos a ver en qué casos específicos se recomienda esto, ¿de acuerdo? En primer y segundo grado de primaria, en estos dos primeros cursos de esta etapa, es conveniente comenzar utilizando un solo cuaderno para todas las asignaturas, ¿ok? Primero y segundo grado. Ahora bien, sería este un cuaderno de trabajo para lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, que incluye todas estas grandes ramas. Durante estos dos cursos, primer y segundo grado, deberían aprender a utilizar el cuaderno como herramienta de trabajo y a organizar la información, por ejemplo, escribir la fecha en la parte superior, la asignatura, respetar los márgenes, corregir, entre otros aspectos importantes que incluyas dentro de tu salón de clase, ¿ok? Para la organización interna de este cuaderno, he visto como los buenos profesores, y he notado en muchísimas oportunidades, que los profesores utilizan la fecha y separan con una rayita de color cuando en un mismo día pasan a otra asignatura para diferenciar esta primera de la segunda. Puede ser un color que ellos les guste, que tracen en esa línea central de la página, ¿ok? Para elegir el cuaderno, por supuesto, es recomendable tener en cuenta, por supuesto, varios factores, el tamaño, el peso, entre otras cosas, dependiendo de la edad, ¿ok? A partir del tercer grado de primaria, mi querido colega, mi padre también, en este curso se puede comenzar a introducir, en la mayoría de los estudiantes, tienes que ir midiendo este desarrollo, algunos cuadernos para diferentes asignaturas, claro está. Por ejemplo, aquí puedes empezar a introducir un cuaderno para matemáticas, diferente al resto, para que vayas separando, en este caso, esta materia en específico, que es probable que vayas a utilizar mucho más por el hecho del número de ejercicios que estás trabajando constantemente. En los siguientes cursos, ya se puede generalizar el hecho de utilizar un cuaderno para cada una de las materias, es decir, cuarto, quinto, sexto grado, ¿de acuerdo? Pero a partir del tercero, se va implementando, sin llegar a totalmente un cuaderno por materia. Ahora bien, vamos a entablar un poco qué pasa con aquellos estudiantes que tienen dificultades en la organización, ¿de acuerdo? Utilizar un solo cuaderno para todas las asignaturas en primaria está especialmente indicado con alumnos con dificultades específicas para organizarse. En general, muchos niños con necesidad específica de apoyo educativo, por supuesto. En particular, niños y niñas que presentan trastornos de déficit de atención o de hiperactividad. Y si quieres saber un poquito más de algunas pautas de cómo trabajar en el aula con estos niños y este trastorno, por acá arriba te voy a dejar un video, mi video anterior, por si te lo perdiste, y así que disfrútalo, luego de terminaré, ¿de acuerdo? Este trastorno de aprendizaje, por supuesto, puede ser también en otro tipo, trastorno de aprendizaje no verbal o capacidad intelectual, perdón, límite, o que sea una limitante, entre otros, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos que sea limitante y que los disminuya su capacidad organizacional, organizativa, claro, tal. Muy bien, a ellos, a este tipo de estudiantes, les va a favorecer disponer de un solo cuaderno, hasta este momento, ¿ok? Incluso en la etapa de educación secundaria, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, obligatoria para muchos casos. Se le irán añadiendo cuadernos cuando mejoren su capacidad de organización, por eso es importante que vayas haciendo esta medición constante de cuál es el progreso en esta organización, ¿ok? Como medida pedagógica y didáctica, se ha comprobado que el cuaderno único facilita mucho las cosas en los casos que se ha presentado y es una variable educativa que no se suele manejar constantemente, pero que tiene una gran incidencia. Así que ponlo en cuenta en tu salón, tenlo ahí presente y trata de ver si estos resultados mejoran con la organización y el cumplimiento de las actividades y asignaciones. Además, le facilita a los estudiantes el traslado de este tipo de materiales y, por supuesto, la facilidad de conseguir todo en un mismo lugar. Recuerda, también es importante la pauta o las líneas, que los niños que tienen este tipo de trastornos que ya hablábamos, de déficit de atención, entre otros, suelen trabajar mejor en una línea, pero los niños que llevamos regular, pues, si estás dando las clases de escritura, caligrafía, puedes empezar con estas de doble línea, ¿de acuerdo? Y ya luego puedes ir cambiando a una sola pauta o a una sola línea. Por tanto, mi queridísimo colega, recapitulando sobre qué cuadernos utilizar y la cantidad, las recomendaciones que se ofrecieron en este video, es que convenientemente se debe utilizar solo uno en primaria, en primer y segundo grado, ¿ok? Seis o siete años aproximadamente, estamos hablando de la edad, y con alumnos con especiales dificultades de organización, ya lo dijimos, en este caso también. Solo a partir del tercer grado de la educación primaria, ocho años en adelante, se deben introducir progresivamente más cuadernos, y ahí está la clave, progresivamente, ¿ok? Así que, espérame, queridísimo suscriptor, colega, que este video haya sido de tu agrado, y por favor, déjame saber en la cajita de comentarios, ¿qué te parece? ¿Cuál opción utilizas tú? Y, ¿te parece una buena estrategia disminuir la cantidad de cuadernos? Hasta solo uno. Déjamelo saber si este video fue logrado, ya sabes, un like así de gigante. Mi nombre es Gipson Morval, y por supuesto, espero verte en mi próximo video. Hasta la próxima, amigos.